1.163, 500.000 euros, 1.163, 500.000 euros, 1.163, 500.000 euros, 1.163. Este tercer premio ha sido el que más se ha hecho esperar y ha llegado con ganas de contentar a todos, muy repartido por España. Donde más en Almería, en la localidad de Oropesa, en Castellón, en Ciudad Real y también en Valencia, además de en Grañén, en Huesca. Allí está Almudena Talón. Sí, bueno, aquí en Alacuas, en Valencia, ya lucen este cartel que evidencia que han ganado, han repartido el tercer premio, este 5.163, con una historia curiosa detrás. Primero salió la venta solo por Internet, pero los propietarios de esta administración decidieron ayer, solo una hora antes de cerrar, sacar los décimos que quedaban a la venta por ventanilla y se vendieron una administración que es conocida porque cada año esconde 50 céntimos por el pueblo que los vecinos encuentran gracias a un mapa con pistas. Ese número no ha sido premiado, pero el objetivo de traer la ilusión y el dinero hasta Alacuas sí se ha cumplido. Ha sido el último, pero ha merecido la pena esperar. Pilar no podía ni cantar el número de la emoción. Esta administración de Grañén, en Huesca, ha repartido 45 series, cerca de 23 millones de euros. Qué bueno que nos ha traído la suerte a Grañén. La mayoría se lo ha llevado una empresa de pinturas que repartió los décimos entre trabajadores y clientes. Un tercer premio, el 5.163, muy repartido. Almería, Rivas y Meco en Madrid, Ciudad Real y en Oropesa, Castellón, donde la lotera ha repartido... En euros, 22 millones y medio. Aquí, cada vez que nace un nieto, viene con millones debajo del brazo. En 2013 fuimos padres y dimos el quinto premio de esta nena tan guapa. Y ahora, en 2015, tiene 25 días y hemos dado el tercer premio. Y en Alacuas, Valencia, el tercer premio ha dejado 10 décimos, la mitad vendido por ventanilla, la otra en Internet. Esta semana pasada escondimos 50 décimos por todo Alacuas. Lo curioso es que esta administración tiene la costumbre de esconder 50 décimos por distintos lugares del pueblo. Imaginen la locura. Pero no, no era el número premiado el que escondieron. Murcia, Málaga, Lugo, Lleida, Salamanca y en las Canarias, Alegría en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife.